La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos En el acercamiento anterior nos habíamos metido en uno de estos temas interesantes y hemos hecho para eso el ejercicio de tomar la Biblia y buscar el primer libro del Antiguo Testamento y les decía yo pues que encontrábamos como unos pasajes realmente un poco difíciles de comprender porque representan unas realidades que para nosotros eran desconocidas pero entonces ahora yo les invito para que cojamos ya el Nuevo Testamento ustedes saben que la Biblia está constituida como por dos bloques y el primer bloque es el Antiguo Testamento, el segundo bloque es el Nuevo Testamento entonces busquemos en la Biblia el bloque que corresponde al Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta que el primer libro que encontramos en ese Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo y lo primero que encontramos es, dice allí, yo les invito para que ubiquen el capítulo 1, versículo 1 dice, genealogía de Jesús Mesías, hijo de David, hijo de Abraham y entonces a lo largo de 17 versículos encontramos una lista de nombres hasta un poco difíciles de comprender unos nombres que a nosotros no nos significan unos nombres que son hasta un poquito complicados, hasta en la lectura y que lo único que hacen de introducción al Nuevo Testamento es aburrirnos yo pues creo que una persona que diga, voy a empezar a leer la Biblia empieza a leer la Biblia quizás en el Nuevo Testamento con esa cantidad de nombres se aburre de entrada y ya no volverá a querer aburrirla nuevamente pero si hay algo particular en esa genealogía y es que si es una genealogía judía que recordemos es un pueblo o una comunidad patriarcal donde el hombre es el que manda y el hombre es el que genera al hijo o el que trae al mundo al hijo por qué razón aparecen el nombre de cuatro mujeres en una lista de putos hombres ahí está entonces la inquietud que nos ha traído a este nuevo acercamiento al texto bíblico en Mateo capítulo 1, la genealogía ¿quiénes fueron estas mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús? y por qué el evangelista Mateo que escribe para judíos precisamente deja constancia de hecho mi nombre es Edwin Andrés Prías a derrote de la Arquidiócesis Manizales y desde el SECAN en comunión con los medios de comunicación de nuestra Arquidiócesis llegamos a ustedes con esto que llamamos nuevo acercamiento a los textos bíblicos a través de preguntas, a través de respuestas a través de estas inquietudes que se van generando a medida que vamos leyendo como en nuestro caso las mujeres en la genealogía vamos entonces a iniciar como normalmente lo hacemos y para eso invocamos la gracia y la fuerza de nuestro Dios y Señor Jesucristo y también la del Espíritu Santo yo les invito entonces para que nos atingüemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y juntos hagamos la oración oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo espérame siempre lo que debo pensar lo que debo decir como debo decirlo lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para gloria de Dios Padre bien de mis hermanos y mi propia santificación Espíritu Santo dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén ahí tenemos entonces ya la pregunta vamos entonces a darle respuesta corta simple, sencilla, directa son cuatro mujeres con una vida o con una una situación personal complicada y difícil que hacen entender que la realidad histórica de Jesús es como la nuestra ha sido una realidad que que ha sido difícil él tiene él ha tenido o tuvo que cargar con una una realidad que le pesaba y que permite entonces entender que ese Dios en el cual nosotros creemos es un Dios que es cercano a nosotros en todas las facetas de nuestra vida que nos comprende que ha asumido cada una de estas realidades hasta el hecho de tener quizás antepasados que no eran los mejores o los más recomendados o los más dignos para entender que también ese Dios conoce la misma miseria y la realidad del ser humano y desde ella nos rescata entonces ahí tenemos pues como la respuesta yo les invito para que pues si quieren acompañarme vamos a hacer una cosa un poquito más extensa o si no pues en el link que aparece en la descripción del video hagan a descarga del pdf de este sacerdote argentino que escribe bastante bien y allí podrán entonces profundizar un poco mejor esto de las mujeres en la genealogía vamos entonces a iniciar con la respuesta extensa un poco empecemos diciendo que en este texto del capítulo primero versículos 1 al 17 aparecen 42 nombres masculinos aparecen como digamos tres dividido como en tres partes quizás allá sus biblias precisamente hacen esa esa división en tres partes claras que nos permiten entonces a nosotros entender que es lo que está sucediendo en la antigüedad la genealogía realmente era muy importante era el registro familiar era aquel certificado que me podría generar la pureza de la raza con la cual yo podía hacer entender que pertenecía al pueblo que no tenía ninguna mezcla con ninguna otra persona y quizás por eso entonces llegar a perder los derechos que tenía como miembro del pueblo de Dios vean pues que tanto así que cuando una persona iba a contraer su matrimonio en aquel entonces cuando iba o deseaba contraer nupcias tenía que traer el certificado de por lo menos sus anteriores cinco generaciones sus antepasados hasta la quinta generación y quizás así poder certificar que realmente provenía de una raza de una raza pura de una raza digamos buena en este caso pues de los judíos de ellos sin discriminar pues las otras simplemente lo estoy diciendo es que ellos tenían pues como esta esta preocupación que fueran judíos judíos sin mezcla tanto así que para si para para la persona que quisiera ser el hombre que quisiera ser sacerdote pues tenía que certificar que venía o que provenía de la descendencia de Aarón o igualmente si quería ser rey tenía que certificar que era descendiente de David todo lo que hace precisamente Mateo con la genealogía es como es nuestro rey es entonces conectarlo con la realidad del rey en su momento en este caso David y lo hace desde mucho más antes con Abraham entonces el texto como tal está dividido en tres partes que son como las tres partes ya desde el punto de vista como teológico la entidad teológica la primera parte es versículos uno al seis después vemos que está del siete al once y después del doce al dieciséis diecisiete y ahí termina entonces son como las tres facetas del ser humano la faceta del hombre que nace para la grandeza después el hombre que se equivoca que comete fallas que peca y por último el ser humano el hombre la humanidad que trata de recuperar aquello que ha perdido sabiendo que estaba invitado a ser grande entonces es una cosa es una cosa realmente fantástica esto ya es como la como la intención teológica del autor una de las cosas que están allí detrás del texto utiliza un número muy particular porque utiliza el catorce y utiliza el catorce en las tres secciones catorce catorce y catorce tanto que yo les invito para que leamos el versículo diecisiete que precisamente el versículo diecisiete nos permite entender un poco mejor esto del catorce dice todas por lo tanto todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce o catorce generaciones son de David hasta la deportación a Babilonia catorce generaciones y de la deportación a Babilonia hasta Cristo catorce generaciones la palabra o el número catorce ya conocemos esto de la geometría porque lo hemos abordado en otras acercamientos diferentes el catorce en Mateo tiene una connotación muy particular porque lo repite tres veces y quiere hacer énfasis en algo y es que el nombre David David en hebreo está constituido por tres consonantes la Dalet la Bab y la Dalet y cada una de ellas la Dalet tiene el valor de cuatro mientras que la Bab tiene el valor de seis entonces ahí está cuatro ocho y seis catorce entonces cuando utiliza repetidamente el catorce está diciendo que que Cristo Jesús es descendiente David que tiene todo ese derecho una manera pues como elegante de decir que Jesús proviene de él una cosa interesante todo un juego con los números tres veces el número catorce es por tres veces tres veces digamos más superior a la realidad también de David entonces Mateo escribe ya lo ya lo hemos dicho en la respuesta corta Mateo escribe para los judíos y es una genealogía de sus antepasados pero hay una irregularidad porque si nos acercamos al texto de Mateo busquemos aquí en Mateo busquemos capítulo catorce capítulo catorce versículo veintiuno leemos lo siguiente esto es con el relato de la multiplicación de los panes dice al final y los que habían comido eran cerca de cinco mil hombres dice el texto cinco mil hombres sin contar niños y mujeres entonces si las mujeres no cuentan y más pues para una obra en este caso pues de ayuda a una comunidad mucho menos van a contar para una genealogía ahora por qué razón entonces Mateo incluyen tres cuatro nombres ahora si acerquémonos entonces al texto como tal porque no lo habíamos leído pues no lo voy a leer todo porque pues no tanto por el tiempo sino porque les digo que son nombres que no significan entonces nos van a generar cierta pero yo les los invito para que busquemos entonces la primera mujer que aparece y dice allí entonces en el versículo tres entonces Judá generó a Farés y Sara ¿de quién? de Tamar entonces hace la especificación de quién provienen y Tamar ¿quién es? entonces para poder entender Tamar yo les invito a que se ubiquen en el libro del Génesis Tamar en el libro del Génesis capítulo 38 porque allí está precisamente esta mujer Tamar Tamar vamos a identificar a Tamar como la incestuosa esa es la primera mujer antes antepasada el autor este argentino la llama la abuela de Jesús entonces Judá y Tamar y allí está entonces en el capítulo 38 todo el capítulo 38 pero que ustedes lo lean después despacio con tiempo es una una escena maravillosa fantástica nos habla de una mujer que estaba casada con Er y ella pues se casó con este uno de los hijos de Judá pero ella después de casarse y estar con él ella enviudó es decir Er murió y quedó sin hijos entonces tendría que aplicarse en este caso como en ese tiempo se generaba la ley del Levirato entonces la ley del Levirato es que uno de los hijos de Judá tiene que darle hijos a Tamar pero hay un problema el problema es que los hijos que tenga con Tamar ya no son de él sino que son de hijos del difunto entonces imagínense pues yo me caso pues con ella porque me toca y además de eso los hijos no van a ser míos sino que van a ser de mi hermano que murió entonces el que seguía en orden para responder a la ley del Levirato era Onán y Onán pues hizo algo que nosotros conocemos con el nombre del precisamente nacido por su nombre el Onanismo y es entonces que no terminaba el acto conyugal para evitar precisamente que en este caso Tamar quedara embarazada de hijos que no iban a ser suyos y esto acarrea precisamente la muerte de Onán y entonces el papá Judá dice no pues ya va esta mujer como decimos nosotros en nuestro lenguaje la viuda negra ya me mató dos hijos entonces me queda uno se llama Selá y entonces tengo que darle también a Selá entonces Judá empezó a hacer como el el desentendido de la situación y ella bueno y entonces yo quiero tener hijos que es lo que sucede porque no porque no entonces dice el texto que ustedes van a leer después con más tiempo dice el texto que ella hace toda una estrategia ella se disfraza se organiza como si fuera una prostituta se hace pues en un lugar especial y cuando pasa Judá por eso decimos que es incestuosa entonces se le ofrece como prostituta ellos tienen entonces su unión y él la le promete algo le promete algo y le da como garantía un bastón un sello y el cinturón y ya después cuando resulta Tamar embarazada pues Judá inmediatamente salta en cólera hay que llevarla a la muerte y quién es el que la persona pues que que es el responsable de esto y entonces ella le envía el bastón el cinturón y el sello diciéndole indirectamente es usted el papá de mis hijos porque yo quería tener hijos y usted no me quería dar a Selá y por eso usted es el responsable entonces ahí vemos pues que queda como pregunta si es una mujer perversa o si es una mujer astuta entonces Tamar ahí está pues la primera antecesora o la abuela o en esta genealogía segundo le damos la segunda que pues sí es algo es la realidad del ser humano la realidad de nuestra humanidad la segunda aparece ahí seguidito dice entonces en el versículo 5 dice y a ver de pronto aquí en la en esta otra veamosla porque es que esta acá no me ayuda mucho el nombre dice entonces en el versículo 5 dice así Salmón engendró de Rahab Rahab a vos quien es Rahab para conocer a Rahab entonces tenemos que irnos al libro de Josué yo les invito entonces para que busquen en el antiguo testamento el libro de Josué en el capítulo segundo Josué 2 Josué 2 ahí encontramos a a Rahab quien era Rahab Rahab la vamos a catalogar la vamos a poner el epíteto el nombre de prostituta entonces si la si la anterior era la incestuosa esta es la prostituta estamos utilizando unos términos un poco pesados pero para que entendamos esto entonces Josué responde a la historia de la conquista de la tierra precisamente del acercamiento anterior es toda una historia de espionaje militar una historia donde hay que conquistar la tierra pero recordemos que la tierra ya está está habitada entonces hacen toda como una como un conocimiento previo envían unos espías para que vayan y miren a ver cómo está la cosa qué es lo que hay que hacer cómo se puede conquistar es esta tierra de Jericó y entonces ellos mientras que hacen toda esta ustedes después van a leer con más tiempito el capítulo 2 del versículo del libro del Josué que allí pues está toda la historia yo simplemente estoy haciendo aquí un resumen para que puedan entender un poco mejor quién es Rahab y entonces ellos mientras que estaban haciendo la obra de espionaje son descubiertos por la policía local por aquellas personas que detentan ahí pues como la parte de la de la seguridad y ellos se ven entonces en aras de poder cuidar quizás de pronto la misión su vida y son hospedados por una mujer esa mujer se llama Rahab y esa mujer es una prostituta entonces ella les ayuda en su obra de espionaje y eso hace que cuando llegue el momento de la conquista de la tierra ella a través de un signo que utiliza exterior sea entonces protegida salva su vida salva la de su familia y puede entonces continuar adelante con su existencia entonces allí está es una mujer que ciertamente tenía una una vida no tanto decorosa quizás de esa vida de esas situaciones difíciles que tiene que enfrentar la mujer pero encuentra la gracia de Dios y ayuda a un pueblo a cumplir como el deseo de Dios precisamente de darles una tierra ahí tenemos entonces esta otra mujer ya como les digo ustedes quizás en la lectura van a poder profundizar un poco mejor sigamos con la otra la que sigue allí entonces seguimos leyendo ahí llegamos hasta el versículo 5 y dice entonces más adelante en el versículo 6 dice que Jesús ah no antes dice bueno Salmón generó a voz de Rahab ya sabemos quien es Rahab del libro de Josué y después dice voz generó a Obed de Ruth otra mujer Ruth para Ruth pues vamos entonces a irnos al libro en el antiguo testamento que tiene precisamente ese nombre por título el libro de Ruth esta mujer la vamos a llamar nosotros la vamos a llamar la excomulgada entonces tenemos la incestuosa la prostituta la excomulgada voy a decir lo siguiente quizás de pronto hasta con las dos anteriores puede puede ser que la cosa no sea como tan 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 mal pero con Ruth si es ahí ya digamos que con Ruth se llega al límite ya con Ruth la genealogía de Jesús está manchada porque Ruth no es no pertenece al pueblo Ruth es una mujer moabita es una mujer que de joven conoce el amor pero entonces queda viuda y sin hijos es la mujer como ustedes van a escucharlo allí en la lectura que van a hacer en esos primeros versículos porque realmente pues es que el libro de Ruth no es extenso es un libro precioso lo pueden leer de una sola ojeada porque son uno dos tres cuatro capítulos y ya es un libro aquí les estoy diciendo no les miento en mi biblia es un libro que tiene dos páginas ya es algo pues que y es hermosa leanlo leanlo Ruth leanlo todo les invito para que lean todo el libro que es preciosísimo es una mujer entonces que es ejemplo de fidelidad de trabajo de sacrificio y en Belén porque regresa entonces con esta mujer esposa de Limelec regresan a su pueblo Belén y allá encuentra la felicidad el premio como a su sacrificio una mujer entonces que es intachable pero que tiene este esta pequeña cosa que es extranjera y que pertenece al pueblo más odiado por los judíos o los hebreos por lo tanto entonces es como una como les digo yo como una una mujer escomulgada para que entendamos mucho mejor vamos a buscar en el libro del Deuteronomio allá más allá casi al comienzo de la biblia busquemos el libro del Deuteronomio capítulo 23 capítulo 23 versículo 4 mire lo que dice entonces el libro del Deuteronomio dice tampoco se admitirá a la monita ni al moabita ni a sus descendientes dice pues el texto acá tiene como subtítulo pureza de la asamblea y del campamento es terrible no se los admitirá nunca ni aún en la décima generación y Ruth es moabita y para colmo de males mujer entonces ven ahí la situación pues yo estoy haciendo acá una cosa de esto de las mujeres en la generación de Jesús para que ustedes se sientan orgullosas cada una de ustedes que me escuchan porque porque el evangelista deja constancia de algo que quizás si él quería hablar bien de Jesús hasta lo hubiera omitido quizás no dice pero es que decir que una de las antecesoras o de las personas que pertenecen a la genealogía de Jesús es Ruth y Ruth es moabita y es una mujer descomulgada entonces Jesús automáticamente queda descomulgado y no lo hace entonces allí hay detrás toda una intención y precisamente las primeras palabras que las primeras palabras de un escrito son las palabras más importantes uno siempre como que de entrada cuando se mete a leer un libro o igualmente participa uno de algún acto de cultura lo primero que uno es con lo primero que uno se queda y entonces uno lee el evangelio de Mateo y queda uno con esa genealogía entonces ahí está y continuamos diciendo ya en el versículo 6 Jesús generó a David después y Jesús entonces generó al rey David y continúa ahí David generó a Salomón de aquella de Urias ya no ponen el nombre de aquella de Urias no lo pone porque quiere de cierta forma atenuar el pecado de David que es el más grande por eso les decía yo que Jesús es tres veces David entonces quiere como atenuar no quiere ser como tan hiriente diciendo que es Betsabe la que conocemos Betsabe la cuarta la cuarta mujer en la genealogía pero vea que le estoy diciendo que las cuatro mujeres pertenecen a la primera parte de la genealogía de Jesús que es la parte donde el hombre está llamado a la grandeza eso es una una contradicción el hombre que está llamado a la grandeza y precisamente aparecen cuatro nombres de mujeres que que ya de entrada como les digo yo con Ruth ya lo hacen quizás de pronto tomar distancia entonces Betsabe busquen el libro de segunda de Samuel la segunda el segundo libro de Samuel en el capítulo 11 allí está ahí está entonces cuando ustedes abren segunda Samuel capítulo 11 ven toda la historia de David y Betsabe allí está David y Betsabe que yo los invito también para que lo lean es unos tiene si unos 26 27 versículos entonces ahí está toda la historia ya ustedes la conocen mucho más que yo porque pues esta historia si ya es un poco más relatada nosotros hemos conocido la persona de David que es importante para el pueblo judío para nosotros entonces ya sabemos que es la esposa de Urias que vivía en Jerusalén cerca al palacio y entonces David se enamoró de ella y por ende pues está con ella una relación digamos como consensual ella queda embarazada y entonces para evitar como el escándalo David hace algo que pues haría digamos como responde como a la lógica entonces dice no pues entonces hagamos lo siguiente hagamos que su marido esté con usted y entonces pues es el hijo de ustedes dos eso es lo que hace David y entonces lo traen de la guerra están allá pues en sus combates lo traen y entonces él dice no váyase para su casa a descansar esté con su esposa pueda vivir tranquilo etcétera pero entonces Urias dice no no yo no ¿cómo voy a estar con mi esposa sabiendo que mis compatriotas mis amigos están allá al frente de batalla yo no puedo irme entonces no lo hace entonces ya David entra pues como en esa en esa esperanza ¿qué vamos a hacer? pues ¿cómo hacemos para justificar a este hijo? entonces es donde llega ya como el gran pecado y es que decide entonces como enviarlo al frente de batalla y precisamente en ese lugar es donde pierde la vida porque es la parte más álgida más difícil pierde la vida entonces ya David puede quedarse con Bethsabe que no es la única porque él también tenía otras que precisamente ese es el pecado querer como destruir como la una relación una vida de pareja sabiendo que él ya tenía las suyas pero simplemente pues porque se enamora de ella y esto se lo hace ver más adelante el profeta Natán Natán entonces le llama la atención a David y precisamente de esa unión entre ellos entre ellos nace Salomón ahí está pues para que terminen de como de de conectar las ideas porque Salomón es el sabio por excelencia Salomón es la persona que construye el templo Salomón etcétera entonces allí está pues que 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 tenemos una cosa en un primer momento en una genealogía que pues pues nos hacen pensar no porque es que la genealogía es el motivo como del orgullo el motivo de la honra el motivo del renombre algunas personas ahorita dicen ah es que yo soy de la Bolengo de tal apellido y yo pertenezo a la familia tal y entonces aquí en en Caldas en la zona cafetera en Antioquia mi familia fue la que hizo la que conquistó la que construyó y etcétera entonces nosotros vemos que hay como toda una toda una pasión todo un amor todo un gusto por esas generaciones pasadas y nosotros sacamos como el pecho y sentimos que que tenemos que pertenecemos como a alguien y que somos especiales pero con estas tres mujeres bueno cuatro mujeres Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabé que nos muestran pues como el dolor el amor la alegría el pecado nos hacen entender con la intención teológica y es que ese Dios que nosotros amamos y que queremos tanto ese Jesucristo que recibimos en la Eucaristía proviene también de la miseria humana proviene de nuestra misma realidad y por eso puede hablarnos y por eso puede enseñarnos tantas cosas y por eso puede ayudarnos tanto es como la el retrato de la humanidad entera esta genealogía de Jesús es mi genealogía es la genealogía de toda la humanidad retrata nuestra historia que no solamente está llena de momentos hermosos y lindos sino que también está llena o marcada por momentos difíciles que han hecho que nuestra vida tenga sentido bueno por eso dichosos felices y bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica yo los invito para que para el próximo acercamiento pues tengan la percepción abierta al máximo porque vamos a hablar de la Virgen María y la bendición de Dios de a su Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre hasta una nueva ocasión